Bueno, pues aquí estamos nosotros con todos ustedes en esta sintonía de Radio Realejo. Saludamos al amigo José Antonio, que viene a saludarnos. Y nosotros estamos con todos ustedes también a través de YouTube, de ese recurso que tenemos con cámara, que esperemos dentro de poco tenerlo también con nuestros compañeros en esas colaboraciones que hacen y que desde aquí se los agradezco muy y mucho. Bueno, estaba Juanma con nosotros. También saludamos ahora a Pepe Farray. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, radio oyentes. Y buenas tardes a ese gran equipo humano que está detrás de todos nosotros para colaborar y que todo esto salga al pie de la letra como es el equipo de Radio Realejo. Bueno, y aquí también está, por otro lado, sigue estando con nosotros Juan Manuel Reyes, que sigues ahí, ¿no, Juanma? Sí, buenas tardes de nuevo a Pepe y a todos los oyentes. Bueno, estábamos antes, Juanma y yo, hablando, Pepe, acerca del tema de San José de Anchieta y tú, bueno, tú has pasado un tiempo en la laguna bastante, para un poquito decir contra, pues aquí San José también se prodiga, ¿no? Sí, 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 aquí se prodiga San José, San Antonio y hay un dicho muy viejo de que lo habrá oído Juan Manuel en ciertas ocasiones que pone o que dice así, día de San Juan al monte, día de San Pedro al mar, día de San Nicolás por Coleata Coronte. Sí, bueno, ahí también está, ¿no? Bueno, San Antonio de Padua y Abad, porque siempre Juan Manuel nos recuerda, Isidro, que la gente no se confunda, ¿no? No, 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 eso está claro, yo los tengo definidos, los San Antonio de Padua y San Antonio Abad, se celebran mucho en la matanza que vamos nosotros. Efectivamente. Pepe, San Antonio de Padua, especialmente en las zonas altas de medianías de Los Realejos, se celebra mucho también, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro que sí. Recuerdo de ver una fotografía colgada del concejal de fiesta de nuestro municipio de Los Realejos, Abadí Cabrera, como visitando la capilla de San Antonio en el Palo Blanco, y no solo eso, también yo creo que la Cruz del Castaño también tiene un santo, San Antonio. Sí. Y sí se celebra mucho, y sobre todo las viejas costumbres de hacerle el arco de frutas y verduras y esto delante de la puerta del santo. Ah, muy bien, bueno, y además que yo recuerdo haber estado en una de las romerías, cubriendo esas romerías, igual que en Ico del Alto también se celebra una pequeña romería todos los años, y con esto del COVID no se ha celebrado en los últimos, pero ganas ha habido, ¿no? Como dice el otro. Bueno, el sábado pasado, este sábado que pasó, normalmente recuerdo yo de ir por la tarde a la romería de San Antonio de Palo Blanco. Sí, cierto, cierto, ajá, después del mediodía para más tranquilidad. Estos son los recuerdos que nos quedan grabados en estos momentos, recordando los tiempos que han pasado, pero de todas formas yo soy una de las personas muy optimistas. Yo pienso para mí que hemos logrado varios pasos adelante positivos con respecto a la pandemia, y yo creo que entre todos va luchando, porque yo ayer tarde bajé al puerto y en vez de venir desmoralizado, vine con la moral alta porque vi algo positivo. Sí. Pero la gente por un orden y la gente la vi yo con disciplina total. Y yo creo que sí, de hecho ya uno de los hoteles emblemáticos también del puerto de la Cruz, en plena avenida, como él va a llamar, anuncia su apertura para el 15 de julio. Sí, sí, son muchos ya los que nos han llegado hasta nosotros diciéndonos que van a abrir nuevamente sus puertas, que ya tienen reservas para el mes de julio, tanto a nivel internacional como nacional, porque el turismo nacional e incluso, yo conozco gente que les digo, y así también le doy pie a que Juanma nos diga algo, conozco gente de la zona de los realesjos, también conozco gente de la Orotava que se va a pasar las vacaciones en el puerto de la Cruz. En un hotel del puerto de la Cruz. Oiga, o no, Juanma, que también es una opción. Sí, ya se está viendo, como bien dice Pepe, más ambiente en la calle, y efectivamente ya algunos hoteles ya están abiertos al público, como el Beatriz y demás, y ya se ve otro ambiente, ya no hay esa desolación que veíamos con la plena pandemia, que veíamos las calles desiertas, y ya se empieza a ver gente. Lo que sí llamamos un poco, por favor, a que la gente siga guardando la distancia social en cuanto no estemos todos ya vacunados de una forma generalizada, porque sigue habiendo riesgo, y lo que no es de recibo es que volvamos atrás y que se produjo retroceso. Sí, no, hemos visto imágenes de Parallel, Paraballecego. Es conveniente que la gente, pese a que estamos llegando otra vez a costumbres habituales que teníamos, que por supuesto que siga manteniendo esas normas establecidas por la autoridad sanitaria de distancia social, y por supuesto, aunque sea incómodo el uso de las mascarillas todavía, mientras no esté completamente vacunada todo el colectivo, para evitar precisamente el tener recaídas, ¿verdad?, y que volvamos a retroceder en una cosa que es importante para salir adelante desde el punto de vista económico, y de que se vuelva a dinamizar toda la actividad tanto turística como comercial y demás, y que ya te digo, ya se empieza a ver otro aspecto, pero que la gente tampoco se me envalentone mucho con el tema de que viene el verano y vienen estos buenos tiempos y ya parece que todo se va disipando, porque el virus sigue estando ahí, ¿verdad?, entonces hay que ser precavidos, y mantener las medidas de seguridad establecidas, y por supuesto, obedecer a las autoridades sanitarias y evitar esas grandes aglomeraciones y esas situaciones que pueden dar lugar a que recaigamos nuevamente en una cosa que no queremos, y por supuesto, seguir viviendo, que es lo importante, e intentar que la maquinaria se vaya engrasando de nuevo y vaya todo empezando a funcionar, ¿verdad? Bueno, Pepe, en mi casa, yo cuando tú dices verano, lo relaciono directamente con los helechos, porque el olor de los helechos, cuando ya llegaba el verano, sabíamos nosotros eso, porque mi padre nos traía del campo, pues las ciruelas aquellas amarillas, reventonas, y Domingo el Negro venía con la mula, o con su mujer, con Rufina, vendiendo esas peritas sanjuaneras, esas ciruelas también, o ciruelas, como decían antes, las amarillas aquellas reventonas que las lavabas en la tajea y te largabas una mordida, y la boca se llenaba de ese sabor tan bueno, son recuerdos muy bonitos, ¿verdad, Pepe? Sí, hombre, claro está, no tengas tú más que ver, Isidro y Juan Manuel, de que quién de ustedes no recuerda cuando antes pasábamos por alguna casa que te decía, porque la gente siempre ha sido, y es todavía parte de ella, caritativa, ¿eh?, y muy mordorosa, en cuanto a darte cualquier cosa del campo, como es una comida de papa, y ya que estamos hablando de la fruta, pues tanto la ciruela como la pera, manzana, reneta, etc., cogían una cestita o un bolso, y lo primero que iban a la pared, a coger unos lechitos para ponértelos en el fondo, porque parece que cada cosa quiere su etapa, por lo tanto el lecho, por supuesto, abunda ahora en cantidades, porque se aproxima el verano, y no solo se usa para el campo, porque el lecho hace muchas cosas, muchas labores que tú te sirves de abono, para el terreno, también para tapar cualquier cosa, verdura que siembres, le tapas encima un poco, para que no lo creas que lo queme el sol, y el lecho tiene muchas cosas, y la verdad que yo tienes razón, porque esto lo comparo, las comparaciones son feas, pero por decir algo, tú te tienes que recordar, y Juan Manuel ya no tanto, pero yo recuerdo cuando las cañadas del Teire, eso estaba brillando desde el retama, eso era una maravilla, y hoy no, porque eso lo han dejado deteriorar, no sé hasta qué punto habrán llegado las retamas del Teire, pero eso por la noche, en noches de verano, eso transmitía un perfume, como si fuera una colonia que te molía. Y que Juanma, esa es otra de las cuestiones, la naturaleza también, bueno, sigue estando ahí, pero ha cambiado nuestro concepto, antes también había que subir arriba, buscar leña, cisco, era una forma de combustible, hoy en día no hace falta, entre comillas, pero son actividades que de alguna manera, también hacían que la flora, pues bueno, se retomara, no sé, son cosas que siempre han existido, y que en cierta manera se debían retomar. El que fuera consejero del Cabildo, el señor Vladimir, habla mucho de estos temas, y de cómo, bueno, tú estás hablando, por ejemplo, del tema, los delechos era la envoltura natural de nuestras frutas, normalmente, cuando para conservarlas, ahora resulta que le ponemos plástico, y le ponemos, y muchas veces eso, pues no le da ese frescor al producto, esos olores, de los que tú hablabas, por ejemplo, antes de que tú veías la fruta, o veías las ciruelas, por ejemplo, que todos sabemos que tienen un tiempo limitado, porque se maduran muy rápidamente, y que aquí en Canarias, pues suele ser ahora al mes de julio, cuando se prodiguen más en nuestros campos las ciruelas, pues esos delechos permitían que no se molieran, que perduraran un poco, y en un ambiente natural, y con unos olores, y con unas sensaciones que ahora el plástico, ni nuestras actuales novedades nos dan, ¿verdad? Que les quitan un poco sabor, y que les quitan esa, porque uno a veces dice, contra, ya las frutas ya no saben como sabían antiguamente, pero claro, si tú tienes una fruta de esas, depositada en un frigorífico, en una cámara, durante semanas, y después la sacas, pues resulta que ha perdido todo, ¿quién no recuerda de comerse una fruta, aún incluso caliente, a veces del sol, de un árbol, sabía completamente distinta, y parecía que no, que el hecho de robarlas en aquella época, que decíamos robarlas, que era un tema de subsistencia, porque muchas veces tú sabes que se pasaba mal, que no había la cantidad de alimentos que tenemos hoy, ni la disponibilidad que tenemos hoy, y que tú te comías una fruta cogida de un árbol, y tenía un sabor, pese a que a lo mejor le estuviera dando el sol, y que luego eso tuviera repercusiones, y te descompusiera el estómago, pero sin embargo tenía un sabor que no tienen hoy en día, ¿por qué? Porque la fruta se tira semanas metidas en cámara, y después resulta que no, o envueltas en plástico, y en otros materiales que no son los naturales, y que uno echa en falta, porque esos olores, ya uno se pone a mirar la fruta, y no tiene esos olores que tenían antes, ¿tú te acuerdas cuando venían esos campesinos de Icododo del Alto, con aquellas manzanitas olorosas, que las ponía su madre en el frutero, y en la ropa, Juanma, en la ropa también, en los armarios, entonces, son cosas que se echan de menos, y que hoy en día, desgraciadamente, si bien tenemos otras comodidades, como es el perdurar los alimentos en frigoríficos y demás, en aquella época, pues las cosas eran más naturales, venían más directamente al consumidor de su origen, y entonces nos parecían los sabores distintos, ¿no? O más, yo tengo una experiencia también, y es que cuando uno viaja, por ejemplo, a la península, y come las frutas en verano sobre todo, se da cuenta de que el sabor, es mucho más intenso, de productos que aquí no se prodigan tanto, como pueden ser, yo que sé, las cendillas, o los melones, o los, que tú las pruebas en la península, y dices tú, hombre, qué sabor más, más, pero es por esa cercanía, y porque no se han tirado, semanas, a lo mejor, o días en cámaras metidas, en las que van perdiendo el sabor. Claro, pero tú sabes por qué no, es por excedencia, porque hay mucho plantado, obviamente, hay un mercado mucho más amplio, pero también por otro lado, porque no hay tanta especulación económica, con respecto a lo que, porque muchas cosas se ponen en la cámara, y eso hay que denunciarlo, para especular con el precio, y al final, quien lo paga, somos nosotros, que vamos a comprar esa fruta, esta pasada, que hay veces que te da vergüenza, yo en algunas ocasiones, la he llevado a algún sitio, y yo llegar y decir, señores, partirlo en la mitad, decir, mire, oiga, me acabo de gastar 4, 5 euros, en comprar una fruta, que son para la basura, entonces, Pepe, mira, Isidro, sí, adelante, Pepe, te voy a decir una cosa, ya Juan Manuel, antiguamente, yo no sé si ustedes lo recordarán, yo parece que lo estoy viendo, la fruta tenía un sitio, donde se conservaba, muy, pero que muy bien, porque habían casas de familia, que claro, dejaban sus cajas de fruta, para consumirlo en la propia casa, y no había mejor nevera, mejor frigorífico, que ponerlo en la cueva, donde se centraban las papas, sobre de los montones de papas, en las cajas, y no solo eso, recuerdo también, había una manzana, que era una manzana, que le decían, manzana pera, una manzana, que duraba mucho tiempo, era muy resistente, y esa manzana, para madurarla, para que terminara de madurar, y coger buen perfume, buen olor, las enterraban en tierra, marcaban con un palo, donde estaban enterradas, después escarbaban, y eso salía un perfume, que parecía colonia, es igual que unas peras, que yo recuerdo, que las peras, cuando tú las cogías del peral, eran como una piedra, pero como una piedra, y nosotros la cogíamos, y las enterrábamos, como dices tú, y después íbamos a buscarla, y estaban ya, las lavabas en la tajera, y estaban buenas para comer, y además, Pepe, la gente del campo, no quería el plástico, un principio, yo recuerdo por ejemplo, a mi madre, de llegar y decir, mira tú, el frutero ese plástico, eso no hace más que guisar, la fruta muchachos, pon un de cristal, o si no de cesto, de esto, porque si no, la fruta se te echa a perder, y es verdad, y Juan, el panadero, el del Mocán, Juan decía, mira tú, cuando nosotros empezamos, a llevar el pan, en lo que era, las barcas esas de plástico, el pan se hacía chicle, lo que no se hacía, con las de caña, que después dijeron, y dicen, no, que si las de caña, no eran buenas, y miren ustedes, ¿no? De todas formas, Isidro, eso es muy cierto, porque yo recuerdo, en casa de mis abuelos, bueno, antes había una loza, que se puede decir, que calidad, el mená, era lo poco que había, en las casas, como digo yo, los pobres, lo poco había, era calidad, hoy cualquier, tú compras un mená, una vajilla, de cualquier tipo, y no viene, con tanta calidad, como la que, la que viene hoy en día, la que está en el mercado, hoy en día, pero esos fruteros, de cristal, era verdad, la fruta lucía mucho más, y creo que era un acierto, que el plástico, al calentarse, estropeaba mucho más la fruta, y no tenía ese sabor, y que además, también era una parte esencial, todas esas canastas, habían de varios tipos, verdad, estaban las chiquititas, aquellas que eran para las papitas, estaban las otras, que eran para, para allá, más ayuda en el campo, estaban las que eran, para trabajar en la tierra, prácticamente, en las zorribas, o en la fábrica de una casa, verdad, es decir, que cada material, Juanma, estaba preparado para que, y había un artesano, que lo realizaba, y se reciclaba, Isidro, que hoy en día, estamos con el cuento del reciclaje, y resulta que tiramos un montón de plástico, y todo lo envolvemos, y todo lo empaquetamos, y se tira una cantidad de basura importante, y bueno, así están nuestros mares, y está nuestro, nuestro entorno, y nuestro ecosistema, por culpa de que, todo lo queremos embalado, todo lo queremos, y es de usar y tirar, usar y tirar, antes retornabas hasta los botellines, de las cervezas, de los refrescos, de los, y ahora resulta que todo se tira, todo lo tiramos, y todo lo, yo no te digo que no se recicle, pero, me parece que se hace, un gasto excesivo, en tanto embalaje, en tanta, y que, como bien tú dices, por otro lado, se ha terminado con profesiones, como los enteros, como lo que, y que, y que, y que tenían una función, y que tenías un uso, que tenías, y que encima, era, era una pieza de artesanía, y que tenía un valor, un valor, eh, material, porque requería un esfuerzo, que ahora, esta sociedad, pues industrial, pues no, no, ya, eso no lo tiene en valor, y ya no, ya no sirve, ya parece que lo queremos sustituir, y no nos damos cuenta, que estamos, machacando el planeta, con un montón de vertidos, y de, y de, por, simplemente, un, una cuestión especulativa, de, de, de vender, y de sacar un rédito, y, y sin embargo, no ponemos en valor, pues eso, la artesanía, no ponemos en valor, tantas profesiones, que han desaparecido, y que, y que eran antes, un, una fuente de, 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 y una comodidad, también, para el ser humano, en cuanto a, a ese consumo, ¿verdad? que se hacía, a mí me hace gracia, pues parece que, el, el reciclaje, lo han inventado ahora, y resulta que, aquí en Canarias, se reciclaba todo, es decir, hasta una simple lata, que se utilizaba, para ir al chorro, a buscar agua, que había venido, con galletas, o con, o la lata que utilizábamos, para guardar el gofio, o para, y, y ahora, todo lo tiramos, ahora nada sirve, todo lo tiramos. Tú sabes que, dentro de la desgracia, sí, dentro de la desgracia, de, de, de estas niñas, nada, es tremendo, ¿no? Cuando encontraron, lo del cadáver, de esta pobrecita, ¿no? De Olivia, una de las cosas, que me llamó la atención, es que, lo que decía, el artículo, ¿no? Que decía, que, todo el mundo sabe, que esa es la fosa, donde van a tirar, ahí la basura, basura náutica, me refiero, y yo digo, que vergüenza, que vergüenza, que lo digan, de esa manera tan impune, ¿no? Como una zona, una fosa, bastante honda, ahí se iba a tirar, la basura, es tremendo, como la gente asocia, el que, como antes se decía, el lazareto, tú ibas a tirar, no, tira allí, que allí no te dicen nada, ¿no? Aquí, igual, un kilómetro de profundidad, eso, el agua se encarga, después vas abajo, encuentras toda la mierda allí, ¿no? Es una pena eso, aunque más pena los otros, no hay duda, también es que, es cierto, Pepe, lo que estamos hablando. Hombre, y tan cierto, más pena los otros, yo te digo la verdad, esto, no tiene palabras de calificativo, esto, es un asesino en ferie, y yo no sé, yo, hoy en día, pienso que ojalá y aparezca la niña, la otra que falta, para que vaya con su hermana a descansar, y que le tengamos esa compasión desde aquí, un besito al cielo, pero, esta persona, en un sentido, Isidro, yo le doy la razón a la mujer, de que, mejor que aparezca, porque, la incertidumbre, totalmente, la incertidumbre, de que este asesino en serie, esté suelto por ahí, pero, de todas formas, si está muerto, y que también lo saque, porque, para, para la justicia, aclarará muchas dudas, y de ahí, pegarán a enhebrar, y a descifrar el culebrón, que ha montado, este tiparraco, porque esto no tiene nombre, porque, no, no se sabe, cómo llamarle, y cómo decirle, porque aquí, le ha impactado, a toda la sociedad española, y del mundo entero, porque la verdad, que se han volcado, esa foto tan bonita, tan preciosa, y ver esas niñas, tan elegantes, pero qué padre, qué padre, yo creo que ahora, los padres, tenemos que hacer, un alto en el camino, una meditación, y cuando vemos a los hijos, parece que esto, te está enseñando, a ponerle más amor, propio a los niños. bueno, me imagino, son ese tipo de cosas, cuando pasa ese tipo de cuestiones, Juanma, y tú por experiencia profesional, lo sabes, la gente, obviamente, se abraza, se une más, pero, que sea un antes y un después, sé que es un poco, un cambio de tema, pero bueno, simplemente, no ahondando en el tema, sino simplemente, lo que es la idea de, que nunca más, tanaina, como se dice en la gomera. Yo no, no quiero entrar más, en ese tema, y si, no, ya, una desgracia más, una desgracia más, y, me parece, me parece una situación, muy desgraciada, y después, se ha hecho, se ha hecho negocio con ellos. No, no, no tanto negocio, o sea, se está llevando el tema ya, más allá, y yo pienso que hay que tener un respeto hacia la familia, y hacia, y hacia, hacia esas personas que están, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y que, ya bastante se ha, incluso de medios, yo, te lo digo, Isidro, y con todos los respetos hacia ti, que ejerces la profesión, detesto la forma que está tocando, a los medios de comunicación, para capitalizar este tipo de actos, que al final, a lo que nos llevan, es a que, te des cuenta, de que muchos sectores, lo intentan utilizar a su favor, o en su, o en su beneficio, que surgen especialistas, de buenas a primeras, que pontifican sobre temas, que desconocen, sin darse cuenta, del daño tremendo, que se le puede hacer a la familia, igual que llamo la atención también, de aquellas personas, que, que por el morbo, de, de, de sacar, eh, situaciones, mira, cuando yo era pequeño, que nos sacaba a mi padre en un coche, eh, si, si nos encontrábamos con un accidente desgraciado, en carretera, con un fallecido, veías tú, que la persona la tapaban, con una sábana, con una manta, con lo que tuvieran a, a cuenta, porque en aquella época, no había tampoco los medios que hay hoy en día, de asistencia, de emergencia, y, y nos evitaban que mirásemos a aquello, y nadie quería ver aquello, ahora parece que es todo lo contrario, ahora resulta que se actualiza un accidente, en la TF5, en la TF1, y se para en el sentido contrario, para mirar que, si la persona quedó, con decapitada, con la, la cabeza, a tantos metros, mejor hablar de papa y de gofio, como dice el otro, que es lo que estamos haciendo, ese morbo, ese morbo, el canario no es así, el canario era una persona, acogedora, hospitalaria, más pachorrenta, sí, y que, y que ayudaba a su prójimo, y ahora parece que nos están vendiendo, todo lo contrario, pero es que por todo, pero Juanma, que es todo, porque los chiquillos, ya no viven lo que estamos hablando nosotros, los chicos están viviendo, una irrealidad, no nos damos cuenta de otra cosa, los chicos no sienten lo que, ni lo de los olores de los helechos, ni nada, y sacamos fotos y las publicamos, claro, pero si nosotros no, si nosotros no nos encariñamos con, con nuestra gente, con nuestras señas de identidad, con nuestro territorio, con nuestras cosas, el niño que es enseñado por sus padres, al final respeta, y respeta porque sabe que en sus mañas, está el que su padre le dijo, mire, eso no, eso hay que ser respetuoso, porque cuando yo me acuerdo, mi madre de chico menudo, de, no me acuerdo que fue, que, no sé, cosas que íbamos a la fiesta del puerto, y que en un momento dado, algo pasó, y mi madre dice, usted no mire, usted para acá, mírense para allá ustedes, sean respetuosos, era una persona que algo tenía, no me acuerdo que era, de verdad chico menudo, pero mi madre siempre la lección que nos dejaba, era, eso tiene que ver con ustedes, pues no, porque esa gente tiene un apuro, le están atendiendo, usted vaya a lo suyo, es decir, ese, ese aprendizaje que tuvimos nosotros, Pepe y Guamá, deberíamos seguir teniéndolo, yo intentaría hacer lo mismo con mis hijos, lo intento, obviamente. No, y después, date cuenta tú de una cosa, programas que ni siquiera se dedican a, sí, claro, a esa temática, han hecho tertulias, la pela, por Dios, mira Isidro, hemos desaparecido, todas las tertulias, tertulias de los medios de comunicación, tertulias culturales, tertulias divulgativas, yo recuerdo a Balvin, por ejemplo, con La Clave, con tantos otros programas que eran enriquecedores, culturales, para sustituirlas por tertulias ahora del morbo, del ver, del revivir cosas, y no se dan cuenta que hay familias, que hay personas que están, que tienen a sus seres queridos en ese intre, en esa situación, y que los están machacando, los están machacando, sacando continuamente, porque es que estos días, yo me subía en el coche, ponía la radio, y era lo mismo, la tele, lo mismo, es decir, y todos los programas hablaban de lo mismo, y no solo hablaban de lo mismo, sino que luego se lo llevaban al sector, que a ellos les interesaba, porque después lo capitalizaban, ahora hay, bueno, ahora creo que, el padre va a demandar, el cabildo de las farmas, no tenía, porque dijo, quiso, no sé qué, es decir, tú dices, mi madre, pero, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué estamos haciendo de todo esto? ¿Y quién está pensando precisamente en esa familia, que está pasando estos momentos tan dolorosos? ¿Entiendes? Y después, ¿a qué punto el regodearnos en todo esto? No, no, no ocasiona también un efecto rebote que, porque hay personas que están mal, que están mal de la cabeza, que, ya no solo por, por la tendencia esta que estamos llevando social, del morbo, sino que hay gente que tiene problemas, esta situación mismo sanitaria que hemos pasado, ha creado una serie de patologías psicológicas que, que están ahí, que hay que tratarse, y que hay gente que no es capaz de salir, y encima estamos fomentando, yo es que lo veo, es brutal, es brutal, ya te digo, yo no quiero tocar el tenis, no lo quiero, pero Pepe, Pepe, tú, porque creo que está demasiado, demasiado, ya es redundar sobre la vida. Pepe, ¿tú qué dices? Hombre, yo lo que digo coincido con Juan Manuel, porque yo, si hay una cosa que me mata, los medios de comunicación, no todos, claro está, pero cuando te lo repiten por activo, por pasivo, y de eso hacen una campaña electoral, eso no se sabe, hasta el fondo, donde se le está haciendo un daño terrible, a la familia, que en ese momento, lo están pasando fatal, que se dé la información, pero que no sea tanto esto, porque, a esto sí que le han sacado, el rédito, pienso yo, mi forma de, de ver las cosas, hasta el punto de vista, de la situación esta, que estamos pasando. Muy bien, pues llegamos a la media hora, prácticamente, de este apartado, con tanto Pepe Farray, como con Juan Manuel Reyes Cornejo, que estuvo ya en la primera, media hora, también hablándonos sobre, pues, San José de Anchieta, San Antonio, de Padua, y lo que venga, porque ahora, fíjense ustedes, como decía Juanma, se comienza todo el rosario, de fiestas, y demás, y, y bueno, tendremos que hablar próximamente, de cosas tan bonitas, como esas, que tienen que ver, con nuestro municipio, de Los Realejos, Pepe, que vamos a tener, un museo, por fin, en la casa, del Llano, vamos a tener, un lugar de centro, de tradiciones, que se ha llegado, bueno, lo publicaba el propio alcalde, de esta vía, de Los Realejos, Manuel Domínguez González, con la consejera, de turismo, Carolina Darias, o estoy equivocado yo, no, no, Carolina Darias, es la ministra, no, Carolina Darias, es la ministra, la ministra, no, bueno, pues la, la, el Castillo, la que está ahora, ocupando el, el puesto que ella tenía, que no me recuerdo el nombre, Castillo, que disculpen el nombre, yo con política, no, no machaco tanto, no, me alegro un montón, porque la verdad, que es una de las noticias, sí, es muy importante, que oigo hoy, para mi municipio, y el de todos los realeseros, el que se siente realesero, la verdad, como en este caso, Juan Manuel, un villero nato, de la Villa de la Notada, que también habla, la abraza, para su sardina, claro, tal, claro, claro, y yo me encuentro muy súper contento, en oír esta noticia, porque ya era hora, y yo creo que, todos los realeseros, que lo sienten, y son queridos de este pueblo, la noticia, les llegue al corazón, porque eso sí, de verdad, que hacía falta. Bueno, y bueno, en cualquier caso, ya entraremos en detalles, con respecto a ese lugar, ese espacio, donde hasta hace poco, se ubicaba el mercadillo municipal, esa casa de la finca del Llano, don Eutiliano, vecino, yo de la zona, pues conocía obviamente eso mucho, de la tradición agrícola, también ganadera, de sobre todo la vid, de esa uva plantada allí, y frutales, y demás y tal, y bueno, pues ahora, fíjense ustedes, los realeseros tiene bastante tradiciones, siempre hemos hablado, Juanma, de Ico de los Vinos, lógicamente, pero también, por supuesto, los realeseros, igual que la orotaba, ya la orotaba tiene a Pinolere, que es premio Canarias, imagínense ustedes, una de las figuras más destacadas, y que aplaudimos nosotros, y que respetamos muchísimo, y bueno, si tenemos otro sitio, otro lugar donde se va a hablar, se va a tratar, temas de tradición, de artesanía, de folclore, de bueno, tantas cosas buenas, pues bienvenido sea, ¿no? Y que ese es el camino, Isidro, que tiene el norte, de reivindicar su etnografía, su cultura, y que está ahí, que es un patrimonio que tiene, a lo largo de casi más de 500 años, y que se debe de fomentar, y máxime, cuando estamos entrando, en un periodo de la historia, en el que se está globalizando todo, y se están perdiendo muchos de esos valores, y que de alguna manera, son los que determinan, el carácter, y la forma de ser, del tinerfeño, y que tiene sus raíces, precisamente en esas poblaciones, que tú acabas de nombrar, y que son un referente, sin ir más lejos, bueno, tú hablabas por ejemplo de Ico, y Ico es lo que es, gracias a la emigración, y a como los canarios, que ya lo hablábamos, en el primer apartado, a como los canarios, han tenido una trascendencia, a nivel mundial, fuera de aquí, de nuestra frontera, y Ico, pues, no deja de ser un lugar, en el que, esos indianos, y esa gente que emigró, después, pues, revertió, culturalmente, y por eso, conserva, esas tradiciones, tan importantes, y tan ricas, que tú conoces, y que has ido, muchas veces, a presentar allí, y que son un referente, y que yo, conmigo, a las distintas poblaciones, a los distintos municipios, de este norte de la isla, para que, reivindiquen precisamente, esos caracteres, que tienen específicos, como reales, en cuanto, a zona agraria, o, o la orotaba, en cuanto a, a Villa Senta, que es la primera, que surge, y que, y que de alguna manera, determinan el carácter, y, y el orgullo, que deben de tener, los, los paisanos, de esos lugares, ¿verdad? y que, y que, de alguna manera, nos van a significar, antes, ya te digo, hasta, a esta, nueva forma, de entender, la vida, que intenta globalizarlo todo, y uniformarnos, y que, no seamos distintos, un señor de aquí, a otro, que está en la Patagonia, en las antípodas, cosa que me parece tremenda, porque yo pienso que, cada pueblo, tiene que tener, su carácter, y su forma de ser, y que, incluso, eso es un incentivo, para, precisamente, ejercer el turismo, y viajar, porque uno, cuando, cuando viaja, no solo va, a coger sol, y a relajarse, sino que, quiere también conocer, cómo es el carácter, de esas personas, que uno visita, y, y conocer su gastronomía, y conocer, bueno, pues, para ser, porque eso, te, te, te hace más personas, ¿verdad? para ser precisos, ya Isa Castilla, que es la consejera, de turismo, comercio, e industria, del gobierno de Canarias, en esa, esa es la referencia, que hacía el señor alcalde, específicamente, con el área, que ella lleva, a ella, personalmente, que la conté, y también, por supuesto, al propio gobierno de Canarias, con ese acuerdo, que se ha llegado, ese dinero, que va a venir, y que va a poner en lisa, uno de los edificios, que están recuperados, que estaban ahí, que es bueno, que si un uso u otro, oiga, tenemos la gorborana, bueno, noticias poco a poco, que se van llevando a cabo, aquí en otro sitio, con los acuerdos, que sean necesarios, con los partidos, que quieran llevarlo a cabo, y que bienvenido sean, porque por encima, de los partidos políticos, están las personas, y están las intenciones, y eso es lo que queremos, lo dijimos el viernes pasado, que hace falta más personalidad, dentro de lo que es en sí, la política, y menos siglas, hace falta más unión, si es bueno para ti, yo me uno, si es bueno al contrario para ti, es bueno, yo también te apoyo, y así están las cosas, que si no, no salimos de este bucle, de Toma y Daca, que quieren meternos, algunos interesados, que están en los extremos, chicos, muchísimas gracias a ambos, y seguiremos hablando, a ver si este viernes, también coincidimos, no sé si ya Juanma, podrá estar o no, el viernes, en la tertulia, él nos dirá, cuenta conmigo, bueno pues, el viernes, tengo yo, alguien que me dice, pregúntale a Juanma, si en realidad, a Agustín Betancourt, se le ha hecho justicia, en el puerto de la Cruz, igual que a, me dijeron, ah bueno, a Tomás de Iriarte, y bueno, yo se lo digo a Juanma, ya de antemano, eso habría que hablar mucho, de cómo, volvemos a la misma situación, que con José Dancheta, que lo reconocen, más fuera de nuestras fronteras, que dentro, y bueno, y bueno, y que aquí, se hace verdad, también, el refrán ese, que nadie es profeta, en su tierra, que tanto, se comenta, bueno, bueno, Pepe, desgraciadamente, desgraciadamente, siempre, a los canarios, nos hemos minusvalorado, y hemos pensado, que lo que viene de fuera, lo que es mejor, y muchas veces, no es así, y tenemos que sentirnos orgullosos, que muchas veces, por desconocimiento, de nuestra historia, y de nuestro bagaje cultural, no solemos, darnos valor, bueno, pues como suele decirse, en estos casos, Pepe, no en nuestro nombre, verdad, nosotros, desde hace muchos años, venimos intentando, así, hacerlo, desde hace 30, la radio, y con ustedes también, desde hace muchos años, pues llevándole ese mensaje, de reconocimiento, de dignidad, hacia el pueblo canario, y especialmente, esta zona donde estamos, Pepe, y este municipio de Real Ejer, por supuesto, por supuesto, yo soy de los que digo, que si alguien, me tiene que, invitar a un café, que me lo dé en vida, y después lo diga, ay el pobre, que lo indica, que bueno era, sí, sí, que bueno era, no, eres bueno después de que te mueres, no, eres bueno, sí o sí, me lo dice, lo que pasa es que para todos, no eres bueno, pero los homenajes, siempre yo abogado, siempre he dicho, que deben de ser, el homenaje, en vida, en vida ser, para que por lo menos, vea, oye, por lo menos, se acordaron de mí, se nota que algo, algo, pero después de muerto, tú no te enteras, y total, una estatua más, una estatua menos, de todas formas, los homenajes, siempre lo he dicho, las flores me las regalas en vida, sí, yo también soy de esa misma opinión, Juanma, lo dicho, nos vemos, y nos escuchamos el próximo viernes, que no sea la víspera de tu muerte, tampoco, que se suele fomentar mucho eso, estáte callado, estáte callado, que ya ayer estrené una ropa, que venía en el almario, estoy echando de menos, estrenar la ropa para la fiesta, como dice aquello, y tú me conoces, como dice Pepe Monaga, tú me conoces, estamos en carnaval, porque todo el mundo me viene, y dice, tú me conoces, regalito, ay, bien, bueno, saludos, bien, bien, y a pasarlo bien, venga, un saludo también, Juanma, un saludo, un saludo, cuídense, bueno, para la vida, porque, claro, Gracias.